Disfrutando de la vida, comienza Viva la Juan El magazin fresco, entretenido, divertido y agradable para acompañar tus mañanas Viva la Juan, por la frecuencia universitaria de la familia de la Juan 105.4 FM 7 y 6 de la mañana, 7 y 6 en el magazin Viva la Juan Nos estamos acompañando a esta hora en el dial 105.4 FM Estéreo Desde Tunja, transmitiendo desde Tunja, desde el centro de Tunja La sede Crisanto Luque de la Fundación Universitaria Estamos al frente de la Cruz Roja, al lado de Confaboy Excelente día para todos, Ricardo Rodríguez les está hablando Y estamos en compañía también de Uriel Martínez Uriel, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días Ricardo y muy buenos días a toda la audiencia de Juan de Castellanos Bienvenidas y bienvenidos a Viva la Juan Sí señores, este 15 de febrero, viernes 15 de febrero Estamos compartiendo un día también especial, Día Internacional del Cáncer Infantil ¿Por qué se celebra esta fecha? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué se busca con esta motivación de detener, ayudar o evitar este cáncer? Pues vamos a hablarlo en unos instantes, no sin antes Entregarles una referencia clave para el día de hoy Para todos los conductores, para todas las personas que tienen vehículos El día de hoy, viernes, los dígitos son los siguientes 7 y 8 taxis, 7 y 8 taxis, 7 y 8 al final de sus placas es los taxis Para que no se desplacen a lo largo y ancho de la ciudad de Tunja Recuerde que es por el orden vehicular, el orden en el transporte A carrera, sanciones, si no cumple con este requisito Son las 7 de la mañana con 8 minutos Les tenemos a esta hora el pronóstico del clima Para el departamento de Boyacá, para la ciudad de Tunja A las 8 de la mañana contará con una temperatura de 12 grados centígrados Un pronóstico parcialmente nublado Habrá sol desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde Y desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche Un pronóstico nublado A las 10 de la noche empezaría a llover en la ciudad de Tunja Para el municipio de Buenavista, departamento de Boyacá A las 8 de la mañana contará con una temperatura de 18.1 grados centígrados Un pronóstico parcialmente nublado Algo de sol acompañado con nubes desde las 9 de la mañana Hasta la 1 de la tarde De 2 hasta las 11 de la noche Empezarían a caer algunas lloviznas en el municipio de Buenavista, Boyacá En Copér a las 8 de la mañana contará con una temperatura de 18.8 grados centígrados Un pronóstico parcialmente nublado Desde las 9 hasta las 12 del mediodía Estará acompañado con algo de sol Y desde la 1 de la tarde en adelante hasta las 11 de la noche Empezaría a lloviznar en Copér, Boyacá Y en la ciudad capital religiosa de Colombia Chiquinquirá a las 8 de la mañana Contará con una temperatura de 17.2 grados centígrados Un pronóstico parcialmente nublado Hasta las 12 del mediodía De 1 de la tarde en adelante Hasta las 8 de la noche Empezaría a llover en la capital mariana de Colombia 7 y 10 de la mañana A esta hora queremos compartir con ustedes De Camino con Jesús Un espacio radial creado por el capellán de la Fundación Universitaria El Padre Carlos Castiblanco Quien nos habla, nos entrega el Evangelio del Día Y después la posterior reflexión Vamos con De Camino De Camino con Jesús Todos los días, todos los minutos, todos los segundos Son especiales para hablar con Dios Aquí comienza De Camino con Jesús Espacio radial de la emisora Juan de Castellanos Para acercarnos al Evangelio Con la guía del Padre Carlos Eduardo Castiblanco Capellán de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Tomemos esta ruta De Camino con Jesús Muy buenos días Mis estimados hermanos y amigos Con la alegría que nuestro Señor Jesús Nos regala en esta mañana De poder levantarnos de nuestras camas Poder abrir nuestros ojos Y tener la fuerza suficiente para iniciar esta jornada Les invito para que escuchemos el Evangelio Escuchemos la Palabra de Dios Su vida Y podamos llevar esas bonitas invitaciones Y reflexiones Que Él nos deja Para crecer como cristianos Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Dejando Jesús el territorio de Tiro Pasó por Sidón Camino del Mar de Galilea Atravesando la Decápolis Y le presentaron un sordo Que además apenas podía hablar Y le piden que le imponga la mano Él apartándolo de la gente A solas Le metió los dedos en los oídos Y con la saliva le tocó la lengua Y mirando al cielo suspiró Y le dijo Efetá Esto es Ábrete Y al momento se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua Y hablaba correctamente Él les mandó que no lo dijeran a nadie Pero cuanto más se lo mandaba Con más insistencia lo proclamaban ellos Y en el colmo del asombro decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Al escuchar este hermoso evangelio Para este día Yo quisiera que tomáramos dos ideas De pronto hay muchas más invitaciones Yo quisiera que con dos ideas Pudiéramos reflexionar El evangelio que Dios nos regala Para la jornada La primera de ellas Es mirar el milagro tan grande Que hace Jesús en este hombre Hoy le presentan un hombre Que es sordo Que no puede hablar muy bien Y nuestro Señor Jesús Mirando al cielo Hablando con el Padre Le devuelve el oído Y le devuelve el habla A este hombre Miremos como nuestro Señor Jesús Jesús siempre está cercano El que lo necesita Jesús está cercano Del que lo llama Del que lo busca Del que le ora Pero sobre todo El que realmente abre su corazón Y lo busca con fe Hoy es la invitación Que Cristo me hace Y Cristo nos hace a todos Para que estemos seguros Y convencidos Que al momento Que nosotros necesitemos De Dios Él siempre va a estar Al momento Que tú lo busques Él va a estar ahí Para ti Para nosotros Al momento Que tú le digas Señor necesito de ti Él nunca te va a dejar solo Porque sencillamente Somos sus hermanos Y porque sencillamente Él ha dado la vida Por nosotros Por eso mis queridos Que bonito Que hoy le podamos decir A Jesús Te amamos Te queremos Y necesitamos Que estés en nuestras vidas A este hombre Le devolvió el oído Y le devolvió el habla De pronto a nosotros Todo lo que le pedimos Jesús nos los quiere dar hoy Pero también necesita Que le pidamos con fe Necesita que nos acerquemos Que le contemos nuestras cosas Que le pidamos Realmente con un corazón enamorado Y Él nunca nos quedará defraudados Esta es una primera invitación Acerquémonos a Dios Y dejemos que Él comience A obrar en nosotros Lo que Él quiera Y la segunda invitación Por supuesto Se nos dice Que Jesús Le mandó a la gente Que no lo dijeran a nadie Pero ellos Con más fuerza Estaban proclamando Las maravillas de Él Hoy más que nunca Necesitamos También Hablar de Jesús Con fuerte voz Así como esa gente De la época de Jesús Que gritaba Lo que Jesús hacía También hoy tenemos Que gritar Que Jesús Es nuestro Señor Que Él es nuestro guía Tenemos que levantar Nuestra voz Para gritarle al mundo Que Dios existe Que Dios realmente Es el que obra a nosotros Que sin Él No podríamos hacer nada Ni tampoco seríamos nadie Qué bonita invitación Que me deja hoy Jesús Nos deja dos invitaciones Quizás muchas más Pero nos pide hoy Realmente dejar nuestra vida En las manos de Él Pero también darlo a conocer También gritarlo Predicarlo Porque a Dios No lo podemos esconder Y cuando tú no escondes A Dios Sino cuando tú le hablas Y cuando tú lo proclamas Con fuerte voz Mi Diosito También nunca se olvidará De nosotros María Santísima Nos interceda por nosotros Jesús nuestro Señor Nos dé lo que nosotros pedimos Según su santa voluntad Bendecido día para todos Un muy feliz día Dios nos acompaña Sí señores Estábamos compartiendo De Camino con Jesús 7 y 16 de la mañana El alcalde de la ciudad El alcalde Cepeda Luego de atender requerimientos De comunidad Y diferentes sectores De la ciudad Con su equipo de trabajo Decidieron modificar El decreto de pico y placa Para las horas Se aplicará De 6 de la mañana A 9 de la mañana De 12 del mediodía A 2 de la tarde Y de 5 de la tarde A 8 pm Estos son los horarios Para los números Para los dígitos Para la restricción Del pico y placa Les recuerdo Para el día de hoy Viernes 1 y 2 Al final de sus placas Vehículos particulares Centro histórico De la ciudad De evitar el centro histórico De la ciudad Taxis también tenían Su restricción 7 y 8 7 y 8 A lo largo y ancho De la ciudad Entonces recordemos Esos horarios 6 a 9 de la mañana 12 a 2 de la tarde Y 5 de la tarde A 5 a 8 de la noche Para que tenga en cuenta Para que esté muy pendiente De esta restricción Son las 7 de la mañana Con 17 minutos Y a esta hora Les tenemos información De los precios De los productos Más importantes Que llegan A la ciudad De Bogotá Que consumen Los bogotanos Gracias a departamentos Como Cundinamarca Y por supuesto El departamento De Boyacán El informe para el día De hoy Nos lo tiene Luis Hernando Ríos Periodista de Corabastos S.A. Cordial saludo A todos los oyentes Desde la capital Del país Les comentamos Que al cierre De la primera quincena Del mes de febrero Se constituyeron Como los productos Más costosos Para los consumidores No solo en Corabastos Bogotá Sino en Centroabastos Bucaramanga Cenabastos Cúcuta En la ciudad De Neiva En Surabastos Se constituyeron La arveja verde La papa criolla La mazorca El frijol De la variedad Andino y Bolo Y desde luego Que la papa sabandera Como los productos Más costosos Para el bolsillo De los colombianos Y es que La arveja verde Alcanzó precio Hasta de 190 mil pesos Es el bulto De situación Que lleva Que la libra Este por encima De los 5.500 pesos La papa criolla Sigue siendo costosa 180 y hasta 200 mil pesos Un bulto De 50 kilos 2.500 pesos Una libra De papa criolla Dice una madre casa Que una libra De papa criolla Son 4 o 5 Criollas Lo que quiere decir Que una papa criolla Cuesta más que Un huevo Un huevo Está en 350 A 400 pesos Al consumidor final Nivel de abastecimiento Bastante oportuno En arroz Que se mantiene En promedio De unos 28 mil A 30 mil pesos Al robo Al tendero Llega que la libra Este en promedio De 1.600 pesos Al consumidor final Producto que mostró Muy buen comportamiento El pescado De río Maricultivo Y es que Se acerca La época De alto consumo De esta variedad De carne De mojarra Desde 4 mil 500 pesos Libra Mientras que Las filetes Están desde 6 mil pesos Libra Se prevé Que a medida En que se acerque La temporada De alto consumo Seguirá llegando Pescado de río Maricultivo De las centrales De abastos Del país Papa Si entre los 45 y 55 mil Pesos El mundo Llega que la libra Este en promedio De 800 pesos Señora Maricultivo Se hace el mercadito Madrugamos A detectar cosechas Buen abastecimiento De carne De arroz Pollo Luego Leteja Carbanzo Fríjol Panela Pepino Común Pepino Combro Pimentón Buen abastecimiento De pescado Soy Luis Hernando Ríos Desde Corabastos Tengo ustedes Muy buenas Serie 19 De la mañana Que sucedió Un día como hoy Que sucedió Un 15 de febrero En distintos momentos De nuestra historia Vamos a revisar El año 2016 Se producen ataques aéreos Sobre los hospitales De la ciudad de Assas En Siria 15 de febrero De 2013 A las 3 y 15 Horario De Rusia Meteorito De 15 a 17 metros Explota Sobre Chelyabinsk Que es Una región De este País Nórdico Europeo Meteorito Entonces Entre 15 y 17 metros Grande Ese Ese Elemento Del espacio Vamos al año 2012 2012 Incendio En el recinto penal De Comayagua En Honduras Estos hechos Se presentaron Un día como hoy Pero en distintos momentos De nuestra historia De acuerdo con información De la Organización Mundial De la Salud El término cáncer infantil Un día en nuestro calendario Para los pequeños que sufren La lastra del cáncer Hoy 15 de febrero Se conmemora el Día Internacional Del Cáncer Infantil Y su objetivo es concienciar Sobre esta enfermedad Y la necesidad De que todos los niños y adolescentes Con cáncer Tengan las mismas oportunidades Para acceder a un diagnóstico Y tratamientos adecuados 7 y 21 7 y 21 de la mañana Precisamente Con este tema De enfermedades Con este tema De salir adelante De luchar contra Esos momentos Hay artistas En la música Hay artistas Que lo han hecho Y lo han logrado Sea en la música Sea en la actuación Sea en otros Quehaceres De la cultura Y de la vida Diaria De nuestro planeta Hay una artista Canadiense Abril Lavin Que después De sobrepasar Enfermedades Una enfermedad Que tuvo En la piel Pues Logró llegar Nuevamente A lo que más le gusta La música Head Above Water Una canción Muy bonita Que representa Ese regreso A su trabajo Ese regreso A la vida Recordemos este tema musical Y ya regresamos Viva el día Viva el día En el magazín Viva la Juan Viva la Juan Viva la Juan Comienza la mañana Informador Informador Disfrutando de la vida Disfrutando de la vida Comienza Viva la Juan El magazín fresco Entretenido Divertido Y agradable Para acompañar Tus mañanas Viva la Juan Por la frecuencia Universitaria De la familia De la Juan 105.4 FM FM Viva el día En el magazín Viva la Juan 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 7 y 27 de la mañana, 7 y 27 en el Magazine Viva Lacua, en las noticias de nuestro departamento, vamos a hablar de nuestros colegios, sede educativa rural de El Espino, conmemoró el día de las manos rojas, vamos a ver de qué se trata esta celebración, en el marco de las actividades que se desarrollan de pasive centenario en Boyacá, con un conversatorio que contó con la participación de los estudiantes de los grados sexto y once de la institución educativa Cascal, sede rural en El Espino, dedicado a la reflexión sobre la situación que viven niños, niñas y adolescentes del mundo y especialmente del país, se conmemoró el día internacional de las manos rojas, como se ha divulgado en medios de comunicación desde el año 2002, todos los 12 de febrero se realiza este certamen, con el que se recuerda el aniversario de la firma del protocolo de la convención sobre los derechos del niño, que prohíbe el uso de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados. Preocupados por el tema, los docentes y especialmente los estudiantes de esta institución rural, ubicada en el norte del departamento, anunciaron su compromiso para construir el amor desde su entorno y participar como actores activos en la construcción de la paz. Los niños se pintaron la mano roja en señal de protesta y manifestación de manera simbólica y pacífica que ningún niño, niña o adolescente debe ser reclutado para la guerra y el conflicto armado, explicó la docente de la mencionada institución, María Angélica Pardo Tobar. Sobre este tema, la directora de la Unidad para las Víctimas del Gobierno Nacional, Paula Gaviria Betancourt, manifestó que desde esta entidad se rechaza totalmente cualquier tipo de utilización de la población más joven en la guerra y desea que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un ambiente familiar, amigable y sin los rigores que impone un conflicto armado. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, 7 con 30. Les invitamos a ustedes a consultar el portal web www.jdc.edu.co y consulten todas las carreras, además los cursos de extensión, los programas de pregrado y los programas de posgrado que ofrece la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Uno de ellos es la especialización en informática educativa, que forma parte de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades, Filosofía y Artes, en donde se tratan y donde enseñan temáticas como la pedagogía, la informática educativa, las herramientas informáticas, la investigación, talleres de investigación, el diseño web y muchas temáticas más relacionadas con la informática educativa. Si usted está interesado en estudiar esta especialización en informática educativa, puede encontrar mayor información en la carrera 11, número 1144 en Tunja, Boyacá, o también a través del correo electrónico informática.educativa.jdz.edu.co. De igual manera en el Facebook o en el Twitter, usted encuentra más información digitando arroba universidad jdc, para que usted encuentre más información acerca de la especialización en informática educativa. En otro tema, les informamos que la Alcaldía Mayor de Tunja informa a los adultos mayores que pueden reclamar desde este viernes el subsidio del programa Colombia Mayor. Las 1,907 personas inscritas en Tunja y que reciben este beneficio, tendrán plazo hasta el día 28 de febrero. A partir de este viernes 15 de febrero y hasta el 28, las personas inscritas al Programa Nacional Colombia Mayor, por intermedio de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social, los invita a realizar el cobro de subsidio en los tres puntos de Efecti autorizados. De esta forma, la Alcaldía Mayor de Tunja informa a los interesados que podrán reclamar este incentivo en la calle 20, número 872, cerca de la pila del mono, también en la calle 20, número 1194, o en la carrera 14, número 651. Este pago corresponde al mes de enero. Los beneficiarios deberán presentar su cédula original en el momento del pago y la Secretaría de la Mujer les hace las siguientes recomendaciones. 1. Ir acompañado de una persona de su entera confianza. 2. Contar el dinero dentro del banco. Y 3. Si tiene alguna duda o temor, acérquese a funcionarios debidamente identificados. En la información a esta hora, que nos concede la Oficina de Prensa de la Alcaldía Mayor de Tunja. 7 y 32 de la mañana, recordemos también a un artista que luchó contra un cáncer, un padecimiento de esta índole, una enfermedad. Luchó durante más de ocho años, pero no logró salvar su vida. Lo que queda es recordar a Soraya, esta artista colombo estadounidense, que pues demostró que las fuerzas y la creatividad, la energía y el trabajo, pues brindan un apoyo más para llevar esta carga tan triste, esta carga de la enfermedad, de esta carga del cáncer. Recordando artistas que han sobrellevado este lastro del cáncer y de las enfermedades. De repente, una canción muy bonita del artista colombo estadounidense, Soraya. Ya regresamos. Las mañanas son más productivas. En compañía de la frecuencia universitaria de la Juan. 105.4 FM. La radio. La radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico. El más reactivo. El medio comunicativo más atractivo que existe. Va adaptándose a los cambios del siglo XXI. La radio ofrece nuevas formas de interacción. Entrega modos actuales de participación. La radio recepción figura en una posición única. Une a comunidades diversas. Fomenta el diálogo positivo. La radio promueve el cambio. Feliz día mundial de la radio a todos los comunicadores sociales radialistas. Son los deseos de Juan de Castellanos, emisora de interés público de la fundación universitaria. Juan de Castellanos. Trece de febrero. Día mundial de la radio declarado por Naciones Unidas. Disfruta. Juan de Castellanos. FM Estéreo. 105.4 FM. Dios hizo el campo y el hombre la ciudad. Este es un mensaje para todos los que aman esta tierra. Evita vender tu finca. Transformala y deja una herencia a tus hijos y a tu tierra. El sector agropecuario será el nuevo petróleo de Colombia. Aprende a gestionar sistemas agropecuarios. Implementa agricultura orgánica y ecológica. Aprende la administración agropecuaria. Desarrolla proyectos de piscicultura autóctona. Implementa en tu finca proyectos agropecuarios, productivos y agroindustriales. Aprende sanidad animal. Conoce las posibilidades que ofrecen las energías renovables. Aprende todo esto en el programa de ingeniería agropecuaria. Los programas agropecuarios son las profesiones del futuro. Estúdialos en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Inscríbete ya. Reserva tu cupo. Pregunta por las becas y las oportunidades de financiación. Visita nuestra página web www.jdc.edu.co o llámanos 312-587-2979, 312-543-3900 y 316-877-1852. ¿A qué no sabías? Hay un día especial para un ser maravilloso. Hay un momento especial para un ser mágico. Y aunque el 20 de febrero sea el día internacional del gato, siempre pero siempre debes protegerlo, cuidarlo y amarlo. Un gato para la vida, un gato para ti. Celebraciones lindas, fechas importantes. Emisora Juan de Castellanos, siempre contigo. El consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos presta servicio social, gratuito judicial y extrajudicial en las áreas de derecho administrativo, penal, laboral, civil, familia, fiscal y comercial. Nuestros servicios van dirigidos a la población de estrato 1 y 2 y que presenten carnet vigente del CISBEN. Además, contamos con el centro de conciliación al servicio de la comunidad. Igualmente, atendemos a la población de menos recursos y en materia civil, familia y comercial hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estamos ubicados en la carrera décima, número 1686. Los invitamos a visitarnos en nuestro horario de atención de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. El consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos los espera. Me gusta servir a la comunidad e interactuar con las personas. Soy muy sensible a las problemáticas de la gente de mi región. Cuando hablé acerca de mis intenciones de estudiar trabajo social, en mi hogar estuvieron de acuerdo, me apoyaron. Cuando hay convicción, hay fuerza para luchar y seguir adelante. Mi familia confió en mí y gracias a ello me fortalecí para luchar cada día por mi sueño. Soy Gabriela y estudio trabajo social en La Juana. Estudia trabajo social en La Juana y haz parte de nuestra familia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, carrera once, número once cuarenta y cuatro en Tunja, PBX siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis. Ingresa a triple W punto JDC punto edu punto co y conoce toda nuestra información. Me gusta la Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada, mineducación. Más oportunidades, más beneficios a la hora de ingresar a la universidad. En estos momentos, los créditos y becas del ICETEX están destinados a financiar todos nuestros programas académicos. Los beneficiarios podrán recibir la financiación de la matrícula y de sostenimiento para cursar sus estudios en educación superior. Conoce más y triple W punto JDC punto edu punto co y haz realidad tus sueños. Continuamos disfrutando la mañana en Viva la Juan. Viva la Juan. Viva la Juan. Siete y cuarenta y tres de la mañana. Siete y cuarenta y tres. Esa es la emisora. Juan de Castellanos. Transmitiéndoles información, noticias, datos importantes en el día de hoy. Por ejemplo, vamos a recordar que sucedió un día como hoy, quince de febrero. Vamos al año dos mil once. Comienza la revolución libia con manifestaciones masivas contra el régimen de Gaddafi. Vamos al año mil ochocientos noventa y ocho. Se produce la explosión y posterior hundimiento del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana, en Cuba. Y en el año mil, eso en el año mil novecientos noventa y ocho. Y en el año mil ochocientos diecinueve en Nueva Granada, Venezuela y Quito se unen para formar la Gran Colombia. Estos hechos se presentaron un día como hoy, pero en distintos momentos de nuestra historia. Son las siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Les informamos que el pico y placa en Tunja se mantiene en el anillo vial del centro histórico, mientras que en el resto de la ciudad será en horas pico. Hasta el tres de marzo será el periodo de sensibilización. Después de esta fecha habrá sanciones económicas. Transcurrido el primer mes de la nueva reglamentación de pico y placa en la ciudad de Tunja, la administración de la ciudad de Tunja, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, realizó mesas de trabajo y pedagogía con los diferentes gremios económicos de la ciudad, con las preguntas de acción comunal y con el honorable consejo de la ciudad de Tunja, encontrando que existen aspectos de la restricción que ameritan ser evaluados y modificados con el propósito de no afectar la economía de la ciudad y el trabajo y la libre circulación de sus habitantes. El secretario de Tránsito, John Alexander Herrera, entrega más información acerca de una breve modificación del pico y placa en la ciudad de Tunja. Así que escuchemos al secretario de Tránsito de la ciudad. Recalcar el ejercicio que se ha hecho por parte de la administración municipal en el seguimiento de la implementación de la medida pico y placa, las diferentes mesas de trabajo que se ha tenido con los diferentes gremios económicos de la ciudad, los representantes de la asociación de juntas de acción comunal, con los honorables concejales, con diferentes representantes de los medios de comunicación, donde pues han transmitido las sugerencias y recomendaciones que se tienen sobre la medida. Después de realizar este análisis, tanto de la parte técnica como de la operatividad de muchos grupos poblacionales de la ciudad, se ha tomado la decisión de realizar algunos ajustes a la restricción actual que tenemos de pico y placa. Básicamente se ha tomado la determinación de dejar el pico y placa desde las siete de la mañana a las siete de la noche en el centro histórico de la ciudad, mientras en el perímetro urbano fuera de este centro histórico se tendría una restricción únicamente en los periodos pico, permitiendo pues la libre circulación en las horas valle. Esperamos pues que con esto las personas que utilizan a diario su vehículo como herramienta de trabajo puedan realizar, seguir realizando sus labores, pero pues paralelamente también puedan aportarle un poco a la ciudadanía en el tema de la disminución de los contaminantes del medio ambiente por emisiones de gases, asimismo en el tema de la reducción de viajes por problemas de congestión en la ciudad, la reducción o mitigación de accidentes de tránsito en nuestra ciudad y pues el impulso de los medios alternativos de transporte. También importante acá recalcar que se ha decidido incluir un nuevo tramo vial dentro de las excepciones que básicamente son para las personas que ingresan por el oriente de la ciudad y tienen como destino la plaza de mercado del sur, entonces básicamente vendrían desde la glorieta de Soracá a coger la carrera tercera para llegar al paso central por el barrio San Francisco, la calle 6 sur y luego ingresar pues al complejo de los servicios, de servicios del sur o plaza de mercado. Asimismo también se adiciona un pequeño tramo vial en las excepciones, este tramo, este pequeño tramo vial viene motivado sobre todo por los ciudadanos que también vienen del sector del oriente de la ciudad y tienen como destino el occidente o hacia Moniquira o Barbosa, básicamente se agrega el tramo correspondiente a la carrera octava para que empalme con la avenida oriental y pues la glorieta norte, esto también es a raíz de todas las sugerencias que han efectuado por los diferentes ciudadanos a la medida. En virtud de todo lo anterior descrito y mencionado, se aplazará un poco la entrada en vigencia o la entrada del proceso sancionatorio de la medida de pico y placa, se continuará con el tema sensibilización hasta final de este mes y ya desde el día 4 de marzo se empezará con el tema sancionatorio en la ciudad de Tuna. De acuerdo con John Alexander Herrera, Secretario de Tránsito y Transporte de la ciudad de Tunja, para la Alcaldía de Tunja es fundamental el cuidado del medio ambiente, la reducción de tiempo de viaje y la mitigación de impactos negativos que generen posibles accidentes de tránsito, esperando que al finalizar el primer semestre del año, la ciudad tenga buenos resultados en disminución de los anteriores factores mencionados. Según el decreto que modifica la medida de pico y placa en Tunja, habrá un periodo de pedagogía comprendido hasta el 3 de marzo de este año. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Tunja, a través de la Autoridad de Tránsito Operativa, informará a los conductores que infrijan las disposiciones con el objetivo de sensibilizar y concienciar a los ciudadanos de esta nueva medida de pico y placa. Durante los próximos días, la Alcaldía Mayor de Tunja estará difundiendo la información para empezar la sensibilización de las nuevas condiciones de restricción en la capital de Boyacá. Entonces, la conclusión de este tema de pico y placa es que el pico y placa se mantiene en el horario que habían establecido de 7 de la mañana a 7 de la noche para vehículos particulares en el centro histórico de Tunja y en el resto de la ciudad, el pico y placa estará en horarios de pico, en horas picos, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde y entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. 7 y 50 de la mañana, 7 y 50 en el magazine Viva La Juan. Seguimos con información y noticias. El boyacense Sebastián Molano se impuso en la tercera etapa del Tour Colombia 2.1. Recordemos que se está desarrollando en Medellín. Jornada gloriosa para corredores del departamento que figuraron en el top 10 de la mañana. 8 a López y Flores, tercero, cuarto y séptimo en esta etapa del 13 de febrero. El paipano Sebastián Molano de UAE. Team Emirates se soportó como los grandes y entre ellos la tercera jornada de este Tour Colombia UCI 2.1 que lo vio ganar en Llano Grande donde literalmente voló para quedarse con el primer puesto del día con un tiempo de 3 horas, 42 minutos y 52 segundos. Tras superar al francés Julián Alaphil, del Desunique Keep Step y a su paisano de la capital turística de Boyacá Diego Ochoa quien corre con el Team Manzana Postobón. Muy feliz primera victoria con el equipo. Rompimos el hielo este año. Estaba muy motivado. Estamos también un poco pensativos por lo que pasó con Fernando. Pero bueno, estoy acostumbrado a llevar la responsabilidad de dar el resultado para mi equipo. Equipo manifiesto el corredor boyacense Sebastián Molano. Un excelente día para todos los pedalistas de la tierra que además de Molano y Ochoa permitió ver ubicarse en cuarto lugar a Miguel Ángel Superman López de La Astana y séptimo a Miguel Flores de Landroni. La carrera pasó por Río Negro, San Antonio de La Ceja, la salida y la llegada en Llano Grande, luego de cuatro vueltas con un puerto de tercera categoría en el Alto del Nenano. El liderato hasta ese momento estaba en manos de Rigoberto Urán, quien retornó con la camiseta naranja luego de una gran jornada, seguido por dos compañeros de su escuadra F Education First, Daniel Martínez II y el estadounidense Lawson Cardock. Para el día de hoy está contemplada la cuarta etapa que contará con un recorrido de 144 kilómetros por las calles de Medellín con un punto de partida y meta en el estadio Atanasio Girardot. 7.52 de la mañana, recordando a artistas que han sufrido alguna enfermedad y han salido adelante. Recordemos a Selena Gómez que tuvo la enfermedad de lupus, le recuerdo, es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y de ejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, la piel, los riñones, el corazón, los pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro. Esta enfermedad también mantuvo a Selena Gómez con mucho cuidado en el ámbito artístico y pues tuvo que internarse varias oportunidades, cancelar espectáculos, cancelar conciertos. Pero seguimos disfrutando del talento y de la música de esta artista estadounidense, Selena Gómez. Disfrutemos uno de sus éxitos mundiales, Naturally. Ya regresamos. Regresamos. Mi región es maravillosa y tiene mucho potencial. Mi nombre es Nancy y soy de la provincia de Lengupá. Pienso que el turismo debe abrirse puertas. Se necesitan líderes, emprendedores que resalten lo más lindo de nuestro país. Soy estudiante de La Juan y quiero gestionar, administrar y elevar la calidad de vida de mi región. Estudia Administración Turística y Hotelera en La Juan y haz parte de nuestra familia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, carrera 11, número 1144, en Tunja, PBX 745-8676. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Me gusta La Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada Mineducación. Escucha todos los lunes de 7 de la noche a 7.30 pm, Ciencia, Innovación y Tecnología. Un programa radial realizado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la JDC. Y emitido por Juan de Castellanos, emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Recuerda escucharnos en la frecuencia modulada de AL 105.4. También puedes sintonizar Ciencia, Innovación y Tecnología en la Internet. jdc.edu.co. Ciencia, Innovación y Tecnología. Avances Tecnológicos. Proyectos Creativos. Tendencias Ingenieriles. Inclinaciones en el Diseño. Desarrollos Constructivos. Soluciones Viables a los Requerimientos Sociales. Obras de Infraestructura Armónicas con el Medio Ambiente. Ciencia, Innovación y Tecnología. Café Boyacá nace con mi persona, pero apoyado en mis hermanos, que han sido como el motor y las manos extendidas en el desarrollo de toda la investigación aplicada. Definitivamente Café Boyacá no se podría comparar con las marcas comerciales. Café Boyacá es la transformación de café especial. El café en Boyacá tiene la particularidad de que se producen diferentes climas, alturas y pisos térmicos que le dan una garantía en la calidad del producto. Para todos los estudiantes de todas las universidades y en especial los de la Juan de Castellanos, yo los invito a desarrollar investigación aplicada, a hacer la tarea y que definitivamente a través de ella es donde van a encontrar un proyecto de vida. Estudia Contaduría Pública en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Me gusta la Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Vigilada, min educación. El campo tiene su espacio en la emisora de la Juan. Conocer la cultura agropecuaria de la región es clave. Entrevistas, temas esenciales del contexto nacional, tips para cuidar la naturaleza y mucho más. Todos los jueves a las 6 de la mañana sintoniza El Campo Tu Casa. El programa académico de ingeniería agropecuaria te invita a participar en El Campo Tu Casa. Emisora Juan de Castellanos, Frecuencia Universitaria de la Familia de la Juan. Mi sueño es ser un excelente ingeniero electrónico. A pesar de las dificultades, día a día me esfuerzo por lograrlo y con el apoyo y el plan de financiamiento de la Juan, logré alcanzar mi meta. En la Juan, siento que tengo una familia que me colabora y me ayuda a salir adelante en el momento que más lo necesito. Estudia Ingeniería Electrónica y únete a nuestra familia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Carrera 11, Número 1144, en Tunja. PBX 745-8676. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Me gusta la Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada, min educación. La Alianza Estratégica de Medios, emisora Juan de Castellanos y Radio Francia Internacional les trae Salud y Bienestar, programa temático que nos presenta una radiografía de la salud a nivel internacional y muchos temas de interés para que estemos informados. Salud y Bienestar, todos los martes a las 6 de la mañana en la emisora Juan de Castellanos. No te lo pierdas. Continuamos disfrutando la mañana en Viva la Juan. Continuamos en el magazine Viva la Juan, 8 y 1 de la mañana, 8 y 1 de la mañana. Recordemos por qué debemos tener en cuenta esta enfermedad del cáncer infantil. Desde hace 16 años en Luxemburgo, la Organización Internacional del Cáncer Infantil declaró el 15 de febrero como el Día Internacional de ese malestar. Un día pensado para concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades y problemas que tienen que afrontar los niños y adolescentes enfermos del cáncer y sus familias. Este hecho nos recuerda y nos motiva a tenerlos presentes, ayudarlos, guiarlos, apoyarlos, porque uno no sabe si el futuro también uno podría tener en la familia, algún integrante de la familia con esta enfermedad. 8 y 2 de la mañana. 9 y 2 de la mañana. Esta Secretaría de Cultura y Patrimonio, a través de la Red Departamental de Museos, adelanta una serie de recorridos guiados a museos adscritos a niños del departamento. Los recorridos son propuestos para que los niños se apropien del patrimonio y puedan además salir de sus municipios y reconocer otras experiencias culturales, dijo el Secretario de Cultura y Patrimonio, Luis Eduardo Ruiz. Agregó que los recorridos guiados a población infantil buscan la estimulación y la reflexión y análisis del patrimonio de la población infantil del territorio bicentenario. Por su parte, Juana Vega, coordinadora de la Red Departamental de Museos, dijo que la idea es tomar la población que no tiene la posibilidad de salir todos los días a conocer un museo, a conocer nuestro patrimonio. Estos recorridos, que son reconocidos por el gran provecho para escuelas, institutos y universidades, permitirán un acercamiento sólido con las entidades museológicas desde la academia. La estrategia que implementa la Secretaría de Cultura y Patrimonio beneficiará a instituciones educativas de 30 municipios del departamento, en la cual se integra esta red de museos. Cada recorrido visitará al menos dos museos de esta red, contando con un enfoque en el bicentenario de la campaña libertadora de 1819. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Les informamos que la licorera vuelve a ser de los boyacenses, según el gobernador Carlos Amaya. Con alegría y con objetivos claros para el desarrollo del departamento, recibió el gobernador de Boyacá el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, que ordena la nulidad del contrato de concesión de la empresa. El gobernador Carlos Amaya manifestó su alegría por el departamento y por las posibilidades de desarrollo que genera para el pueblo boyacense el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, que, comillas, declaró la nulidad absoluta del contrato de concesión de licores. Ordenó la terminación del mismo, la entrega de todos los bienes y la realización de un nuevo trámite, cierro comillas, de acuerdo con lo manifestado en la sentencia de segunda instancia, la cual añade que, comillas, se encontró que efectivamente la concesión del monopolio de licores vulneró derechos colectivos, los que debían ampararse en salvaguarda de la moralidad administrativa y el patrimonio público, cierro comillas. El gobernador dijo con alegría y esperanza que el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá declara la nulidad del contrato de concesión de la industria de licores de Boyacá. Escuchemos entonces al gobernador de Boyacá que habla acerca de esta noticia. Con alegría y esperanza quiero saludar el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, que declara la nulidad del contrato de concesión de la industria de licores de Boyacá. Con gran alegría registramos cómo la justicia en Boyacá funciona y cómo en medio de un escenario gris de pérdida de credibilidad de las instituciones, acá los magistrados nos dan esperanza para creer en nuestra justicia. Hoy se ha pensado más en el interés general que en el particular. Y por eso, como gobernación de Boyacá, en nombre del gobierno de Boyacá, tomaremos las decisiones que ha ordenado el Tribunal. Por eso, como gobernador de Boyacá y cabeza del gobierno de Boyacá, he designado una comisión de seis personas, los más expertos del gabinete y del gobierno de Boyacá, acompañado con un exmagistrado del Consejo de Estado para asesorar que cada decisión que se tome sea de acuerdo a la ley y pensando en el interés general sobre el particular, con dos objetivos. El primero, que se aumente el recaudo de recursos por esta vía al departamento de Boyacá, con lo que podamos seguir haciendo obras que beneficien a todos los boyacenses y llegar a los lugares más recónditos en el Bicentenario. Y la segunda, modernizar la empresa, modernizar esta empresa de licores de Boyacá, que hoy pasa de nuevo a ser de los boyacenses. Que esta empresa pueda competir en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en todos los lugares de Colombia y que pueda generar desarrollo también para Boyacá. Que pueda ser exitosa en el Bicentenario y que pueda tener una edición especial de sus productos en el Bicentenario. Agradecemos al Tribunal, a la Justicia, a Dios que permite que nuestro gobierno pueda tener esta posibilidad de desarrollo y obraremos con toda la pulcritud, con toda la honestidad y con todo el acompañamiento jurídico para que las decisiones que hoy se tomen beneficien a todo el pueblo boyacense. En el fallo, el Tribunal añade que, comillas, una vez enfirme el acto de terminación del contrato y restituidos los bienes inmuebles y muebles de la concesión pertenecientes al departamento, el gobernador de Boyacá podrá adoptar directamente las medidas contractuales necesarias y provisionales para explotar el monopolio de licores en la forma que más convenga a los intereses generales del ente territorial, cierro comillas. Más adelante también, este fallo dice lo siguiente, comillas, y ordena al concesionario la devolución inmediata de todos los bienes inmuebles, entre paréntesis, edificios, acueductos, redes, tanques de almacenamiento, etc. y bienes inmuebles, como maquinaria, equipos, herramientas, entre otros, entregados por el departamento de Boyacá pertenecientes a las plantas de Tunja, Moniquira y Frutenza. Cierro comillas, es la información que nos entrega a esta hora la dirección de comunicaciones de la gobernación de Boyacá en relación con la licorera de Boyacá que vuelve a ser del departamento, de acuerdo con información del gobernador Carlos Amaya y también de acuerdo con el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá. Ocho y ocho de la mañana, Uriel, ¿usted sabe que el corazón tiene energía? Sí señor, ya había escuchado que genera como una serie de impulsos eléctricos. Sí señor, tiene toda la razón. Resulta que el mal funcionamiento del sistema eléctrico del corazón se conoce como arritmia. Ustedes ya han escuchado este término como arritmia cardíaca. Es cuando hay un mal funcionamiento en el sistema eléctrico de este órgano tan importante en nuestro organismo. Nosotros recordamos esta enfermedad, la cual es un trastorno de la frecuencia cardíaca, del pulso cardíaco o del ritmo cardíaco. El corazón puede latir demasiado rápido, taquicardia, demasiado lento, bradicardia o de manera irregular. Una arritmia puede no causar daño, ser una señal de otros problemas cardíacos o un peligro inmediato para su salud. Les cuento acerca de esta enfermedad, les hablo acerca de la arritmia porque una artista, una cantante tuvo este padecimiento. Miley Cyrus, esta cantante norteamericana tuvo arritmia cardíaca. Estamos escuchando la música de estos artistas que sobrellevaron estas enfermedades y lograron salir adelante. Una canción chévere de esta artista, Jolene. Ya regresamos con más en el magazine Viva la Juana. Estás en la frecuencia de la Juan de Castellanos FM Estéreo 105.4 FM Desde Tunja, cultivando ciencia, sabiduría y amor. Emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Me gusta la Juan. Las mañanas son más productivas. En compañía de la Frecuencia Universitaria de la Juan. Más productivas 105.4 FM. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, certificada en sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015. La familia de la Juan se encamina al mejoramiento de la calidad del servicio de la educación superior que presta a la región y al país. Con el propósito de mantener altos estándares de calidad, la Juan recibe la certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015. VATICAN NEWS Participa de las noticias y la información del mundo desde el Vaticano en Roma. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por la emisora de la Juan de Castellanos. Una alianza estratégica de medios de comunicación para mantenerte actualizado. VATICAN NEWS Más oportunidades, más beneficios a la hora de ingresar a la universidad. En estos momentos los créditos y becas del ICETEX están destinados a financiar todos nuestros programas académicos. Los beneficiarios podrán recibir la financiación de la matrícula y de sostenimiento para cursar sus estudios en educación superior. Conoce más en www.jbc.edu.co y haz realidad tus sueños. Todos los lunes a las 11 de la mañana, Juan de Castellanos te abre un espacio para hablar de Nuestra sociedad Colombia La mascota del vecino El recibo de la luz La herencia de la abuela Los impuestos La salud pública El acceso a la educación El bullying Los horarios extras Los cobros adicionales Los derechos de petición Hablemos de derecho Informa, opina y analiza los temas de interés jurídico de nuestra sociedad Hablemos de derecho por Juan de Castellanos Emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos La emisora Juan de Castellanos continúa entregándote lo mejor para este 2019 Más música Nuestros programas radiales institucionales El magazine Viva la Juan Y los productos radiales que hacen parte de la alianza de medios de comunicación Con Radio Vaticano y Radio Francia Internacional Noticias de América Lunes a viernes 12 y 30 de la tarde París América Lunes a miércoles 12 y 35 de la tarde Salud y bienestar Martes 6 de la mañana Vatican News Lunes a viernes 6 y 5 de la tarde Comparte y disfruta con nosotros Emisora Juan de Castellanos 105.4 FM Estéreo Colombia busca los valores y la calidad de vida Y desde la academia se pueden hacer cosas importantes Ayúdanos a encontrar esa cultura de amor y la paz del corazón que tanto se necesita Cultura y paz Todos los miércoles a las 11 de la mañana Solo aquí en la emisora Juan de Castellanos 105.4 FM Estéreo No, no, here we go again Fighting over what I said I'm sorry Yeah, I'm sorry Better love No, I'm not good at this But I can't say I'm innocent Not hardly But I'm sorry And all my friends They know when it's true I don't know who I am without you I got it bad, baby Got it bad Oh, tell me you love me I need someone On days like this I do On days like this Oh, tell me you love me Oh, can you hear my heart say No, you ain't nobody Tell you that song right You ain't nobody Tell you that song right And I hope I never see the day That you'll move on And be happy without me Without me Oh, what's my hand without your heart to hold I don't know what I'm living for If I'm living without you Oh, my friends They know when it's true I don't know who I am without you I got it bad, baby I got it bad Oh, tell me you love me I need someone On days like this I do On days like this Oh, tell me you love me I need someone On days like this I do On days like this Oh, can you hear my heart say You ain't nobody till you got somebody You ain't nobody till you got somebody ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 8 y 28 de la mañana hay otra artista que también sufrió alguna enfermedad, se trató de Asma Pink, esta cantante estadounidense también sufrió y padeció esta enfermedad pero la logró llevar y logró salir adelante. Escuchemos música de esta artista norteamericana y regresamos en un momento con más información. Please Don't Leave Me, una canción para compartir a esta hora del día. ¿A qué no sabías? Hay un día especial para un ser maravilloso. Hay un momento especial para un ser mágico. Y aunque el 20 de febrero sea el Día Internacional del Gato, siempre pero siempre debes protegerlo, cuidarlo y amarlo. Un gato para la vida, un gato para ti. Celebraciones lindas, fechas importantes. Emisora Juan de Castellanos, siempre contigo. Me gusta servir a la comunidad e interactuar con las personas. Soy muy sensible a las problemáticas de la gente de mi región. Cuando hablé acerca de mis intenciones de estudiar trabajo social, en mi hogar estuvieron de acuerdo, me apoyaron. Cuando hay convicción, hay fuerza para luchar y seguir adelante. Mi familia confió en mí y gracias a ello me fortalecí para luchar cada día por mi sueño. Soy Gabriela y estudio trabajo social en La Juan. Estudia trabajo social en La Juan y haz parte de nuestra familia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, carrera 11, número 1144, en Tunja. PBX 745-8676. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Me gusta La Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada, min educación. Más oportunidades, más beneficios a la hora de ingresar a la universidad. En estos momentos, los créditos y becas del ICETEX están destinados a financiar todos nuestros programas académicos. Los beneficiarios podrán recibir la financiación de la matrícula y de sostenimiento para cursar sus estudios en Educación Superior. Conoce más en www.jdc.edu.co y haz realidad tus sueños. Soy Camilo y he participado en exposiciones de arte que se organizan en mi departamento. Me gusta expresarme y comunicarme a través de la pintura y las imágenes. Y aunque lo hago muy bien, me di cuenta que hay muchas cosas que todavía debo aprender. Cuando me inscribí en La Juan, aprendí las técnicas que me permiten expresar mejor lo que siento y mi manera de ver el mundo. Estudia artes visuales en La Juan y haz parte de nuestra familia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Carrera once, número once cuarenta y cuatro en Tunja. PBX siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Me gusta La Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada, min educación. Continuamos disfrutando la mañana en Viva La Juan. Viva La Juan. Viva La Juan. Ocho y treinta y seis de la mañana, ocho y treinta y seis. Caen los Chauks, clan familiar acusado de ocultar diez mil millones de pesos en bienes de los FARC. La Fiscalía y la Dijín de la Policía anunciaron la captura en Bogotá de tres integrantes de un clan familiar conocido como los Chauks, señalados de ocultar entre 2001 y 2016 los activos y dineros ilícitos obtenidos por el Frente 16 del entonces bloqueo oriental de la antigua guerrilla de las FARC, avalado en más de diez mil millones de pesos. Según el ente investigador José Hugo Chauks Cuellar, su esposa Luz Estela González Cuellar y su hijo José Hugo Chauks, José González compraron bienes inmuebles en Meta y Guaviare que habían sido adquiridos con recursos que Tomás Medina Caracas, alias El Negro Acacio, obtenidos del secuestro, la extorsión y sus vínculos con el tráficante brasileño de drogas y armas Fernandinho Beira Mar, capturado en Colombia y extraditado a Brasil. Durante las investigaciones, tanto la Policía como la Fiscalía constataron un acelerado incremento en el patrimonio de la familia Chauks, quienes habrían intentado justificarlo con actividades de ganadería, compra y venta de finca raíz y préstamos de dinero. A los esposos Chauks y a su hijo les fueron incautados más de tres mil millones de pesos y siete mil cuatrocientos treinta dólares y adicionalmente, en febrero de 2018 le fueron ocupados 125 bienes con fines de extinción en Bogotá, Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán, Meta y San José del Guaviare, en Guaviare, agregó la Fiscalía. Entre los inmuebles incautados hay una casa de recreo avaluada en cinco mil millones de pesos, vehículos, establecimientos de comercio, varias cabezas de ganado y caballos de exhibición, muchos de ellos campeones de ferias equinas en el oriente del país. Estas tres personas deberán responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Son las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos, ocho con treinta y nueve. Legalizados más de mil predios baldíos en el departamento de Cundinamarca. Son treinta y tres los municipios beneficiados con los resultados que forman parte de la estrategia Cundinamarca Departamento de Propietarios. Los beneficiarios del programa, al ser propietarios del derecho de dominio, pueden acceder a subsidios y acogerse a diversos programas de fomento. Un total de mil cincuenta y seis títulos se han entregado en los últimos tres años a treinta y tres municipios como parte de la estrategia Cundinamarca Departamento de Propietarios, con la que vienen materializando el saneamiento, legalización y titulación de terrenos baldíos urbanos en el departamento. En relación con esta temática de la legalización de más de mil predios baldíos, habla Carlos Alfonso Cotrino Guevara, secretario de Gobierno del departamento de Cundinamarca. Son predios fiscales, son predios que se han venido trabajando con los diferentes municipios y que hemos venido entregando más de mil títulos con una inversión importante del municipio donde los alcaldes tienen la posibilidad de tener la titularidad de los mismos y transferirla a los particulares, donde hemos podido legalizar predios de uso institucional para que los alcaldes puedan inscribir sus proyectos ante el gobierno departamental, ante el gobierno nacional, ante regalías, para que puedan conseguir los recursos y sacar sus proyectos adelante. La Gobernación de Cundinamarca ejecuta este plan a través de la Dirección de Formalización de Predios que ha recibido 14.392 solicitudes para estudio, de las cuales 1.344 más están en proceso de evaluación jurídica, fiscal, técnica y administrativa. Estos estudios se encuentran en distinto grado de avance. El éxito de este programa cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Ministerio de Vivienda y Territorio y la Agencia Nacional de Tierras. Este programa es un ejemplo para replicar en otros departamentos del país, ya que aunar esfuerzos y articular el trabajo interinstitucional permitió la optimización de recursos, según lo explica Carlos Alfonso Cotrino, secretario de Gobierno del Departamento. Los beneficiarios, al ser propietarios del derecho de dominio, pueden acceder a subsidios, empréstitos y acogerse a diversos programas de fomento, cierro comillas, indicó el secretario de Gobierno de Cundinamarca. La formalización predial superó desde julio del año pasado la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Departamento de Cundinamarca, Plan de Desarrollo que se intitula Unidos Podemos Más. Es la información que nos entrega la Dirección de Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca acerca de la legalización de más de mil predios baldíos en el Departamento de Cundinamarca. Toxmoplasmosis, otra enfermedad que puede padecer el ser humano, el humano en esta oportunidad lo padeció Shakira, la cantante colombiana. Fue diagnosticada con esta enfermedad que afecta a las mujeres embarazadas y a las personas con sistemas inmunes débiles. Puede causar problemas de salud graves, se produce por comer carne cruda o tener contacto con heces de gatos infectados. Shakira no se salvó de estos malestares, de estas enfermedades que nos afectan, nos pueden afectar. Try Everything, una canción también chévere, chévere para compartir a esta hora del día de Shakira. Ya regresamos. Ya están abiertas las inscripciones para ser parte del subprograma Creciendo en Familia, del 4 al 11 de febrero en la carrera novena número 14B-61, de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. En 1811, Tunja fue ejemplo del proceso republicano. El 9 de diciembre establece la primera constitución del territorio de la Nueva Granada. Tunja, ciudad bicentenario. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, certificada en sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015. La familia de la Juan se encamina al mejoramiento de la calidad del servicio de la educación superior que presta a la región y al país. Con el propósito de mantener altos estándares de calidad, la Juan recibe la certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015. Todos los martes, jueves y viernes en la Plaza de Mercado del Sur y los sábados en la Plaza de Mercado del Norte, los niños entre los 2 y 13 años podrán disfrutar de un espacio de juegos, lecturas y actividades de aprendizaje en las ludotecas que pone a disposición la Alcaldía de Tunja. Además de esos dos sectores de la ciudad, en las instalaciones de la Secretaría de la Mujer, Carrera 9A con Calle 14, hay dos salas. Una para los niños de 0 a 2 años y la otra para población de 3 a 5 años, que pueden ser utilizadas para las familias tunjanas o para cualquier institución que quiera brindar un espacio de aprendizaje a la primera infancia. En nuestra ciudad nació la educación pública de Colombia. En 1822 se instauró el primer colegio público del país, el Colegio de Boyacá. Tunja, ciudad bicentenario. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en equipo. La radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico. El más reactivo. El medio comunicativo más atractivo que existe. Va adaptándose a los cambios del siglo XXI. La radio ofrece nuevas formas de interacción. Entrega modos actuales de participación. La radiorecepción figura en una posición única. Une a comunidades diversas. Fomenta el diálogo positivo. La radio promueve el cambio. Feliz Día Mundial de la Radio a todos los comunicadores sociales radialistas. Son los deseos de Juan de Castellanos, emisora de interés público de la Fundación Universitaria. Juan de Castellanos. Trece de febrero. Día Mundial de la Radio, declarado por Naciones Unidas. Continuamos disfrutando la mañana en Viva la Juan. Viva la Juan. Viva la Juan. Continuamos en el Viva la Juan. 8 y 48 de la mañana. Vamos a hablar acerca de los conflictos internacionales. Lastimosamente el Caribe no se salva de estas problemáticas. Haití ajusta ocho días de violentas manifestaciones. Noticias internacionales. Haití entró el día de ayer a su octavo día consecutivo de protestas en reclamo de la renuncia del presidente del país. Yo vi una situación que ha provocado pérdidas millonarias en diferentes sectores de esa nación. La capital, Puerto Príncipe, sigue paralizada con las escuelas y los bancos cerrados, así como los negocios y las estaciones de combustibles que temen más saqueos como los que se han producido en estos días, en los que al menos nueve personas han muerto en los violentos disturbios. En la exclusiva zona de Pétionville, al suroeste de la capital, algunos negocios se animaron ayer a abrir sus puertas, pero el transporte público, al igual que el resto de la ciudad, es prácticamente nulo, mientras la situación sigue deteriorándose. Los promotores de las protestas anunciaron más movilizaciones para este día, el tiempo que volvieron a rechazar cualquier tipo de conversaciones con el presidente Moïse, quien permanece en silencio desde el sábado cuando hizo un llamado al diálogo. Las protestas convocadas por el sector democrático y popular, integrado por líderes de partidos de oposición y por grupos populares, se iniciaron este 7 de febrero, coincidiendo con el segundo aniversario de la llegada de la preside. A la presidencia de Moïse, un empresario del sector bananero que llegó al poder sin experiencia en política. La economía de Haití, donde más de la mitad de 10 millones de habitantes sobrevive con menos de 2 dólares diarios, creció apenas 1.4% en 2018, una de las más bajas de la región y muy por debajo del 2.2% que se pronosticó a principios del año pasado y que después fue reducido a 1.8. Las manifestaciones también exigen justicia en las supuestas irregularidades en el programa Petro Caribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo a este país a precios blandos. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. En Colombia sí hay un conflicto armado no internacional, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. El jefe del organismo humanitario, Christoph Harnisch, le recuerda al Estado colombiano que firmó los convenios de Ginebra y por más que intente cambiar las palabras, está obligado a cumplir lo que firmó. Esos tratados prevén las normas mínimas para conducir las hostilidades y proteger a la población civil en el conflicto. ¿Por qué si hay conflicto armado interno en Colombia? Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, responde. La realidad del terreno nos enseña que lo que hemos visto en los últimos años en Colombia es la existencia de conflictos armados no internacionales. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Nosotros, como Comité Internacional de la Cruz Roja, tenemos un mandato que es proteger y asistir a la población civil en situación de conflicto armado. Y tenemos el deber de hacer una calificación jurídica. El derecho internacional humanitario establece claramente dos términos, conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional. De esa calificación jurídica depende cómo la población civil puede ser protegida de la dinámica conflictiva. También le preguntan al delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿por qué hablar de derecho internacional humanitario? Él responde, el derecho internacional humanitario es un cuerpo jurídico que les da la posibilidad a los actores armados de saber cuáles son los objetivos que ellos pueden atacar en la legalidad. Pero al mismo tiempo es el cuerpo que protege a la población civil. Es un conjunto de reglas mínimas con obligaciones para los actores armados que tiene como objetivo humanizar la guerra y no negar la realidad de una guerra. Le preguntan, ¿cómo hacen esa calificación? Y él responde, hicimos un trabajo de manera juiciosa con monitoreos en el terreno, haciendo el análisis de quiénes son los actores, cuál es la intensidad de esos ataques, cuál es la organización de las estructuras de estos grupos, a través del diálogo con los actores armados. Uno no puede entender la organización sin mantener un diálogo con los actores armados. Llegamos a la conclusión de que es un actor armado. Le preguntan también a Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja. El gobierno ha puesto otras denominaciones como los GAO, es decir, los grupos armados organizados y las disidencias de las FARC, les dicen grupos armados residuales. ¿Qué piensas acerca de eso? Y el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja responde, es interesante lo que hizo el Ministerio de Defensa en los últimos años con las directivas 15 y 16. Fue un trabajo parecido. Ellos también necesitaban claridad en la normativa para saber qué es objetivo militar y qué no es objetivo militar. Cuando los militares tienen el deber de llevar a cabo operaciones militares, necesitan saber cuál es el marco jurídico que les impone limitaciones, ya que no les da la posibilidad de hacer todo. Tuvimos un diálogo con los militares y la Policía Nacional sobre ese marco jurídico. Le preguntan, ¿y se pueden usar otras palabras? Y él responde, no podemos utilizar otras palabras, solo conflicto armado internacional o conflicto armado no internacional. Un Estado que firmó los convenios de Ginebra, que eso fue en el año 1949, tiene que velar porque sus entidades usen los términos del derecho internacional humanitario. El Estado puede utilizar otras palabras, pero nosotros nunca vamos a usar esos términos. Ni el término terrorista, porque no están en los convenios de Ginebra ni en los protocolos 1 y 2. Uno puede cambiar políticas de seguridad, pero quienes tienen la obligación de respetar el derecho internacional humanitario, porque son firmantes, son los Estados. Y esto vale para Colombia y para todos los Estados del mundo. Nosotros somos los guardianes del derecho internacional humanitario y les recordamos a los Estados cuáles son sus obligaciones en cuanto al tratado internacional que han firmado. Se deben respetar las reglas y las palabras. Esta es una entrevista que realiza el periódico El Espectador a Christoph Harnisch, quien es el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, y que nos habla acerca de que en Colombia sí hay un conflicto armado no internacional, según lo que dicta y enseña el derecho internacional humanitario. 8.56 de la mañana. Estamos finalizando el magazine Viva La Juan en esta oportunidad, compartiendo una celebración importante. Día Internacional para ayudar a proteger a los niños del cáncer infantil. Una fecha que nos convoca porque se reconoce aquí un símbolo de valientes. El lazo dorado simboliza el cáncer infantil comparando la fortaleza y la resistencia de los niños con cáncer, con el oro. Las organizaciones de todo el mundo, instituciones públicas y privadas, emplean cada 15 de febrero el lazo dorado para expresar su apoyo y solidaridad a la lucha contra el cáncer infantil. Un lazo dorado que representa esa lucha constante de los niños que están padeciendo esta enfermedad. 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil. Sí señor, más datos, más datos importantes. Claro que sí. Ricardo, precisamente para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestro corazón, la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, el Hospital San Rafael de Tunja, organizarán una jornada educativa que se llama ¿Cómo cuidar tu corazón? La jornada será este sábado 16 de febrero, desde las 8 de la mañana en adelante, a las 8 de la mañana estarán en el Salón Bicentenario de la Alcaldía Mayor de Tunja. Está dirigido para profesionales de la salud y para público en general. La jornada inicia a las 8 de la mañana, recuérdelo muy bien, sábado 16 de febrero en el Salón Bicentenario de la Alcaldía Mayor de Tunja. Y otra de las invitaciones es el decimosegundo Congreso Boyacense de Derecho Procesal, organizado por la Fundación Universitaria Juan de Castellano. Será el 1 y el 2 de abril de este año en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. 8 y 58 de la mañana, las enfermedades que han aquejado a varios artistas, cantantes, pues los han llevado a una pausa, a un retiro momentáneo, mientras lograban sobrellevar estos malestares. Recordemos a otro de estos artistas, Rod Stewart, un tumor cancerígeno en la glándula tiroide durante un chequeo rutinario fue lo que le descubrieron al cantante. Situación que lo llevó a que en el año 2000 se sometiera a una cirugía para extirpárselo. En seis meses recuperó labos. Muchos otros artistas han tenido y padecido enfermedades, por ejemplo Adele, la cantante británica, tuvo que ser intervenida a causa de una hemorragia producida por pólipos benignos. Una operación que estuvo a cargo del doctor Steven Seydels, un especialista en laringología, que también atendió al vocalista Derrick Smith y Steven Tyler. Estos artistas se han recuperado y han salido adelante de sus problemas. Vamos a compartir la música de ellos, la música de estos luchadores de enfermedades y que han salido adelante. Vamos con Rod Stewart, Forever Young y también con Adele, con el tema Hello, uno de los más importantes de esta última década. Nos despedimos del magazine Viva la Juan. Nos acompañaremos nuevamente el próximo lunes desde las 7 de la mañana. Ustedes pueden seguir el dial 105.4 FM Estéreo, continuar con la música que les brindamos. Ingresar a www.jdc.edu.co para que conozcan los programas académicos que ofrece la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en pregrado y en posgrado. Tecardo Rodríguez les entrega un saludo gigante, gigante, para que comparten este fin de semana con sus familias. Efectivamente y para que sigan en la sintonía de Juan de Castellanos y sigan reportando su sintonía. Nos cuente desde qué parte nos escuchan, qué canción quieren escuchar, si quieren saludar a alguien. Precisamente Uriel no solo empezó a hablar de los saludos y nos lo enviaron. Aquí tengo el WhatsApp, les digo quién se trata, se trata de Luis Aristides, aquí está Luis Aristides, nos envía un saludo desde Los Muiscas, está en sintonía de este dial. Así que para él y toda su familia, un saludo muy especial. Claro que sí y el número telefónico celular es el 316-401-1446, 316-401-1446, nos envían su mensaje de texto, su mensaje de voz, aunque hoy está más famoso el tema de WhatsApp. Ahí a través de esa aplicación puede enviar sus notas de voz, puede escribirnos, puede enviar sus fotografías, puede enviar sus mensajes y recuerden muy bien, 316-401-1446. Feliz día para todos, Rod Stewart, Forever Young, Adele, hello, hasta pronto.